Ya está en marcha el plan de poda 2013, con el que llegaremos a podar más de 12.000 árboles, un 50% más que el año anterior. Incorporamos nuevos y mejores equipos, contando ahora con una cuadrilla por barrio. Y como novedad, incorporamos un cronograma para que sepas cuándo vamos a estar podando en tu barrio. ¡Vivamos Vicente López!